Peter, abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Ay, Peter, saliste puto como la abuela! Un superhéroe super trolazo ¡Foto, loco! ¡Claro, comparte, comparte! ¡Foto! ¡Camón, loco, camón! ¡Ahí va, guachín, jugaste! Un superhéroe que sí se rompe el culo por la justicia Me quiero cortar las pelotas Eso es mi sutien, Peter Sí, ¿no me queda divino? Chupame la concha ¡Ay, ni loca! ¡Ay! ¡Una mañana! ¡Ay, divino, deja de hacerte el difícil y besame, besame! Te voy a romper bien el orto ¡Ay, dale! ¡Ay, pero dame un besito primero! Como también al poronga arenosa ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? ¡Tomá! Tu telaraña me la paso por los huevos ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! ¡Ah, putazo! Prometeme que te vas a cuidar, Peter Claro, abuela ¿Sabés cómo me saco el condón? ¿Cómo? Me tiro un pedo ¡Apruntar ojete! Está pronto El hombre que araña ¡Gracias!